Todo pasa por lo que sucedía en la primera parte. Vamos a ver el resumen final de este compromiso. Todos esperábamos otra dirección el día de hoy. El técnico sorprendió el 2 de mundo luego de los entrenamientos el día de ayer. Así comenzaba el partido con buenas oportunidades y llegaba el primero. A Duris se trataba el primer tanto al minuto 8 para la selección del Paivaco. Luego de llegar este, el primero para Joseba Echeverría. Que va a caer al minuto 20, el 2 a 0 del partido. Luego vendría una mini reacción minotito. Este corre el primero y vean la buena tapada ahí de todo el terremate del horno. Primero, y Echeverría que la desperdicia. Vendría este pase para Torrealba, esa mini reacción tapada allí en Corca. El terremate de Buda. Y este lindo pase de DERP para ahora sí la definición exquisita del delantero del cofreloj de Santana. Sí, con un señor acá y le dan un voto real. La que por cierto la alumna que viste la camiseta del deporte. No sé, adiós. Adiós. El buen centro de DERP, ahí ponía el descuento. Todos respirábamos, todos decíamos, bueno, la selección. Ahí va a reaccionar, va a jugar mejor. Va a poner, ¿qué pasó? Para el minuto después, llegaba el tanto. De la selección de Euskadi. Este error en la defensa entre Vizcarron de Vierma y Gabilondo. Ponía el tanto. El tercero del partido que había un partido de DERP, bueno, no. Sin duda ocurre. Ahí viene la definición de primera de Gabilondo. Y luego vendría un balde de agua con hielo. La jugada porcional de Aduris. La habilitación perfecta para Echeverría que aguanta. La vaselina sobre Rafa Dudamel. Y en ese momento era el cuarto y todos en el estado sentían un profundo frío que bajaba desde la nuca y recorría toda la espalda. Así, no hacíamos el descanso. Tu vuelta más antes de la pausa en Aduris. Y comenzaba el segundo tiempo y entraban los cracks. Entraban los Arangos, los de Carlos Maldonado, los de Ornelas. Este fue el poco octogol. Y en la hora de iniciar a Juan Arango, estuvo muy cerca de Concreta. Aquí llegaba esta oportunidad para el de Carlos Maldonado, pero muy bien. El técnico va a corte un remate de Ricardo que por poco fainaba y repetía las pelotas en el arco, se molestaba, se fue asentado. El técnico entraba de Ornelas y generaba ocasiones como esta. Bueno, remate, cabezazo y llegaba el penal. Generado por mil equipos vitales de la pata de Miquel González. Primer gol de Arango en la noche. Y adaptaba del penal el crack de la campesita número 18. Y lo celebraba con la rabia. Y luego llegaba esta perna de gol, por favor. Esta perna de jugada. Que por poco se convierte en gol. Nada, de Juan Arango, pero de la hora venía a cerrarlo. Con todo. Aquí, la perna de golazo de Juan Arango. Que hacía soñar a todos el galleto de Concreta. El jugador que hizo en el partido con este surdazo, vea. Falio, y adentro como solo él, lo puede hacer. Tuvimos muy cerca en el Patrick. Vemos de nuevo el surdazo incontestable del surdo de Maracay. Que crack es, por favor. Tuvimos esta. El pase de Ricky, de Ornelas. Y la más terana del partido, para Fernando Ornelas. Que era el que hizo bien, ¿eh? Eso fue bien, ¿eh? Era el empate. Y el vencido poste. Ahora, después de que veamos las estadísticas finales. Cuatro iguales para Bucada y tres para Venezuela. Quiense faltan por diez. Remate, se parejó. La Venotinto, que la esquina terminó ganando el cuadro nacional. Tres para la regla por uno. Amarillas y un expulsado por conjunto. 50% de posición al final de este compromiso contra el combinado del país. Ahora, viene un momento muy importante en el postpartido. Que es la definición de la lista final de Richard Paz. ¿Quién saldrá? Hoy en la noche, probablemente, conoceremos el nombre del jugador que abandone la concentración minotinto. Y el nombre del arquero que será suplente. Recuerden que los arqueros estarán en la lista de 22. Y el arquero que será suplente. Y uno que será en el reservo. Que no se uniformará. Pero en el caso de que uno se lesione, podrá ser incorporado a la Copacoteca. Hay muchos nombres. La cosa más importante que se dio el día de hoy. Era algo que nos comentaba Bottero Retiro. Hoy los tres porteros tuvieron 30 minutos cada uno. En el terreno. Ahora tuvieron la oportunidad de jugar. Así es. Pero la decisión será de parte de Richard Paz. Y de inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero. Fue Carlos Rutilo. Así es. Porque ya se retiraba todo el mundo. Muchísimo público ahora por las calles de San Cristóbal. Por allí quedará ese sabor amargo de una reinauguración. Con una derrota. Pero dos goles de ante Guadalajara. Que quedarán allí, por supuesto, enmarcados. Y sin duda alguna, en segundo tiempo. Que a pesar que Venezuela tuvo un nombre menos. Puede ser esa es la vinotinto. O parte de la vinotinto que vamos a ver el próximo martes. En este mismo escenario. Cuando se enfrenta a la selección de Bolivia. En lo que va a ser la inauguración oficial. De la Copa América Venezuela. Todos unidades. Sientes que ustedes van a disfrutar a través de esta pantalla. Nosotros hacemos la pausa. Pero no se muevan. Que todavía hay más. Este es Venezuela. País Vasco. Con Meridiano Televisión. La Copa América Venezuela.